La dirigencia estatal sola aztequista afirmó que a cuatro años de la administración encabezada por el príncipe Enrique Peña Nieto, México registró un estancamiento o retrocesos en diversos rubros como el combate a la pobreza y marginación, además a la inseguridad. En rueda de prensa, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, lamentó que ante la exigencia de diversas voces para que Peña renuncie a su embestidura, se hace de oídos sordos y continúa al frente del gobierno, pese a la poca aceptación de la que goza. Afirmó que México se encuentra rebasado por la violencia y como ejemplo citó el incremento de 37% en el secuestro, 12% en extorsión, aunado a que afirmó se cometen dos homicidios dolosos cada dos horas, según las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aseveró que las reformas estructurales han sido desastrosas con resultados infructuosos y criticó que aunado a eso, los mexicanos se mantienen en espera del esclarecimiento de los escándalos que en que se ha visto la familia presidencial por la corrupción, como el tráfico de influencias, la Casa Blanca, el departamento en Miami y su mala administración.